Libros con diferentes texturas, libros específicos para el baño, libros de tela, libros con ilustraciones grandes, recomendables ya cuentos con pequeñas historias, historias cortitas donde se predomina la ilustración más que el texto. Libros con texturas diferentes que tengan sonido. Los post apps que también son muy divertidos, es que los libros para mí son tesoro. Si tuvieras que definir un buen cuento, ¿cómo lo definirías? ¿Qué dirías que es? Esto corto, con ilustraciones divertidas, es el cómic. El cómic tiene muchas aportaciones, tiene mucho beneficio en todos los ámbitos. Los libros juegos, como yo le llamo, son muy divertidos y originales. Lo de las ilustraciones es muy importante en los libros. De repente, llegas al final y cuando se acaba, queda todo el mundo como a la espera. Podemos fiar bien de las diseñas por lo general y qué consejos podríamos ofrecer a sus padres o incluso a los docentes que están buscando un libro para leer en el aula con sus escolares, con sus niños. A sus hijos les gusta y dicen, no, es que ella lo ha escuchado una vez. No, ellos lo cogen después como un objeto en suyo, en personal, lo hacen suyo. Te refiero aquí un poco al tema del marketing de influencias este y ahora, ¿no? Claro, aparte, yo creo que una crítica en la que únicamente se ven bondades no es una buena crítica tampoco, ¿no? Pero has tocado un tema que me parece súper interesante, ¿no? Que es el de la biblioteca, es el de los contracuentos, el de la librería. Bueno, Rocío, entonces, después de todo esto que hemos hablado de los libros y de cómo elegir un libro, todo lo que... Bueno, yo creo que aquí hay, unos cuantos minutos de muy buenos consejos, de muy buenas orientaciones. Y la hora del cuento ya llegó, ya llegó. Y la hora del cuento ya llegó, ya llegó. Ojos bien abiertos, orejas entonizadas y la boca preparada por si viene alguna carcajada. Ja, 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 ja. Mercurio es pequeño, todo tiene sueño. Y colorín colorado, este cuento ha llegado a su final. Y espero que te haya gustado. Y cantas. Baila los planetas, oh. Baila los planetas, alrededor de dos horas, a los de parón. Un auténtico placer haber contado contigo. Muchas gracias. Y te invitamos pronto para que nos sigas contando más cosas de los libros. Muy bien. Pues muy pronto nos vemos con más reseñas, con más libros, actividades y todo lo que quieras. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Nos vemos pronto.